Señor Presidente, estamos listos para apoyar a nuestro país con entusiasmo y voluntad para contribuir al desarrollo de México. Somos importadores de vainilla, podemos llevar inversiones a México y generar más empleos para nuestros hermanos migrantes. Saludos, estamos muy contentos de haber regresado de México con 60 kilos de vainilla por primera vez en 15 años. Regresamos y vimos tranquilidad y prosperidad. Porque creemos en el cambio que usted inició. Desde aquí les queremos ayudar. ¡Viva México!